Bienvenidos a una reseña más de Andador R.D. En esta ocasión estamos reseñando la película Hucksack Ridge o como mejor la conocemos en Latinoamérica, Hasta el Último Hombre. Esta película es dirigida por Mel Gibson. Se trata sobre Desmond Ross, un sargento estadounidense que luchó en la Segunda Guerra Mundial durante la Batalla de Okinawa, donde salva a 75 personas, heridos principalmente, y se gana la Medalla de Honor. Es la primera persona que teniendo un diagnóstico de OC o Objeción de Conciencia, gana esta medalla. ¿Qué es la Objeción de Conciencia? Básicamente es un derecho subjetivo en el cual una persona puede desobedecer órdenes aclarando y defendiendo ya sea ideas morales, personales o religiosas. En este caso Desmond desacata una orden principalmente porque no quiere tocar un arma. Él dice que va a la guerra, no quiere matar, pero quiere servir porque cree en esta parte de la libertad y así. Principalmente la podemos dividir en dos partes. La primera donde se despliega esta idea del OC o nos empiezan a dar el retrato de este joven de Virginia que es religioso, adventista del séptimo día, que tiene una vida simple, es un tanto ingenuo y que se enlistan en el ejército para pelear en la Segunda Guerra Mundial. Después hacen la transición al campo de entrenamiento donde él se rechaza tomar un arma. La segunda parte de la película es la parte de donde nos están presentando todas las escenas de guerra donde él lleva a cabo esta hazaña. Es una parte bastante sangrienta, bastante impactante, violenta. Pues como ya sabemos Mel Gibson le gusta la sangre así que, así que, pues en esta hay vísceras por todos lados, personas y miembros volando, muertes sorprendentes. La verdad es que la batalla o la parte de la guerra está muy bien hecha, muy muy bien hecha, bastante tensa en algunos momentos, en algunos momentos incluso llega a tener como esta, lo que hacen ahora las películas de terror, que pasan cosas así tan de repente que te asustan. De pronto relajan un poco las escenas tan tensas porque sí llega a ser una batalla muy larga, bastantes minutos de batalla que sí te puede poner muy tensa y de pronto sueltan algunos chistes como para relajar un poco el ambiente. ¿Qué tiene de bueno? Pues justamente esta parte, si vas a ver una película para entretenerte, ver explosiones, está bastante bien. La parte emotiva que nos dice que puedes creer en las cosas que tú quieres y defenderlas hasta el último momento, pues de cierta manera también está bien. El actor principal es Andrew Garfield, yo tengo un problema con su actuación porque sí parece que sí, como que está todo relajado, supongo que es la parte ingenua que tienen, que quieren retratar. No sé si me convence esa parte. Otra cosa que me molesta de su actuación es que el acento sureño no me convence, creo que está demasiado exagerado. En general es una película que cumple bastante bien, así te va a entretener. Entonces le vamos a dar tres estrellitas de cinco. Básicamente porque también hay una cosa muy importante que me gustaría mencionar, que la película a pesar de que es un drama y es de guerra, por ahí hay una idea muy actual que es la del Hillbilly. De hecho se llega a mencionar este término cuando es un término que realmente es relativamente nuevo en Estados Unidos, que es básicamente el estadounidense campirano, religioso, cristiano, que es las personas que han votado por Donald Trump. Entonces pues sí, como que hay una especie de tributo a esta forma de ser y de pensar. Ahí por ahí en el fondo de la película es como ser terco con tus creencias, está muy bien porque por eso somos la nación que somos. Creo que sí estas cosas abonan mucho a esta idea patriótica, que digo, ya estamos acostumbrados dentro de las películas de guerra estadounidenses, pero en estos tiempos sí hay como que hay que poner atención a eso, así que por eso le dejamos tres estrellitas. Vayan a verlas, acaba de estrenar. Aquí abajo les vamos a dejar las descripciones de todas nuestras redes, les vamos a dejar un poquito la descripción de esta película. Por favor suscríbanse, denle like, compartan. Nos vemos en la siguiente reseña.